casa muy bonita de venta de los garajes en Key Coral techo de terra esta casa está completamente cerrada con magia estas casas están situadas en Key Coral tenemos carras con piscina y carras con piscina las carras con piscina se consiguen de $170.000 hacia arriba, 3, 4, 2, 2 garajes hasta $250.000 y las carras con piscina se consiguen $250.000 cualquier lugar de más la casa de su sueño, la casa de su familia llámeme que con mucho gusto la atenderemos por el lado de la semana que con mi carta está contada en el video de la casa de su familia Música Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy un ingeniero, llevo 12 años, me invito casas en la audiencia de la Florida, en Miami, Tampa y Orlando. Usted necesita casa para vender, comprar, apartamentos, casas, los lotes o rentas en la Florida a favor de Marcos. Tengo el 239-645-6017 y 239-440-4104. Muchas gracias. Gracias.